Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que genial. Hoy os traigo un vídeo en el que juntaremos una consonante con una vocal y así realizaremos una sílaba. Comenzaremos por la letra B, pero antes que nada no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos. Bien, vamos a ello. Lo primero que voy a dibujar es la letra B. Ahora la letra A. B, la letra E. B, la letra I. B, la letra O. Y B, la letra U. B con A, B. B con E, B. B con I, B. B con O, B. B con U, B. De acuerdo, ahora vamos a hacer algunos dibujos en el que tú y yo acertaremos juntos con qué sílaba comienzan. Pues bien, vamos a ello. ¿Qué crees que es esto? Creo que ya lo sabes. Voy a dibujar la letra B aquí y vamos a ver con qué comienza. ¿Con qué sílaba? ¿Con B? ¡No! ¿Bu? ¿Burco? ¡No! ¿Ba? ¿Barco? ¡Sí! ¡Genial! ¡Muy bien! Redondeamos la sílaba B. y completamos el nombre del dibujo. Y el nombre es Barco. ¡Señal! Vamos al siguiente dibujo. Escribimos nuestra B y ahora tenemos que acertar con qué sílaba comienza. ¿Qué sílaba? Mmm... ¿Con la VO? Mmm... ¡No, no, 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 no! ¿Con la VI? ¡No, no, 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 no! ¿Con la B? ¡Sí, con la B! ¡Genial! Redondeamos y completamos el nombre del dibujo. ¡Es berenjena! ¡Genial! ¡Genial! Continuamos con el siguiente dibujo. Escribimos nuestra B y buscamos la sílaba con la que comienza este dibujo. A ver, a ver... ¡B con U! ¡No, no, no! ¿B con I? ¡No, no, no, no! ¿Ba y ve? ¡No, no, no! ¿B con O? ¡Sí! ¡Genial! ¡B con O! ¡Es una bota! ¡Genial! Seguimos al siguiente dibujo Escribimos nuestra B y buscamos la sílaba de este dibujo ¿Bu? No, no. ¿Ba, be, bo? No, no. ¿Bi? Sí, muy bien, es la sílaba bi. Redondeamos nuestra sílaba bi. Es una bicicleta, muy bien. Y ahora continuamos con el último dibujo. ¿Qué será, qué será? Escribimos nuestra letra B y tenemos que buscar la sílaba de este complemento del dibujo del hombre. ¿Bo, bi, be, ba? No, no. ¿Bu? Sí, muy bien, es la sílaba bu. La redondeamos. Y es una bufanda. ¡Genial! Estas son las sílabas. Va, be, bi, bo y bu. ¡Muy bien! ¡Es fantástico! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. En los siguientes vídeos seguiremos realizando otras sílabas con otras consonantes. Esta es la B. Así que, ¿cuál es la siguiente? Pues sí, es la C. Seguiremos haciendo vídeos con la letra C. Muy bien, has estado fantástico y fantástica. Pues nada, espero que te suscribas a mi canal para más vídeos. Y te deseo lo mejor. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Bye, bye!